A B-Fi, olvídate. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te preparás para este estreno del viernes? Contento. Ay, contento, contento porque hicimos la serie... ¿Cuándo hicieron eso? Te iba a preguntar. Y terminamos de grabar en diciembre del año pasado, no, del anteaño. Hace un montón, cuasi pandemia. O sea, ¿les agarró medio al fin de la pandemia o no? No, 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 un poco después. O sea, fines del 2022. Claro. Terminamos en Italia de grabar. ¿En Nápoles? En Nápoles, sí. ¡Guau! Sí, no, no hay imágenes. No, las imágenes son increíbles. Sí, 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 la verdad que el trabajo de todos, de los caracterizadores, de Loli Jiménez, de Marcos Cáceres, bueno, el arte de Nati Mendiburu, todos. Y bueno, Wino, que la dirige, la verdad que la pegó. Bueno, un director tremendo. Sí, efectivamente. Aparte, vos venís de, la verdad, Juan, proyecto más lindo atrás del otro. Es como una maravilla. Creo que sos uno de los actores que hace los proyectos más lindos que todo el resto miran y dicen, ay, ¿por qué no me llamaron a mí otra vez, a mi mujer? Y bueno, es muy bueno. Pero este es como, me parece, hay algo que se une donde es un personaje increíble de interpretar y a la vez el parecido físico que se logra, digo, con la caracterización. ¿Cómo es interpretar? Ya habías hecho a Bergoglio. Ahí va. Y ahora, contame, Juan, es muy distinto el proceso de investigación. Siempre cerca de Dios. Siempre cerca de Dios, totalmente. No, acá, digo, a diferencia de Bergoglio, que yo no tenía acceso a él, obviamente, acá con Guillermo lo llamaba todo el tiempo, lo vi muchas veces. ¿En serio? Sí, sí. ¿Estaba chocho él o no? Él feliz. Imagínate. Ah, me lo imagino, claro. No, él contento, obviamente, y también movilizado, y ahora que también creo que está un poco nervioso, porque obviamente que haga una serie sobre tu vida no debe ser tampoco tan fácil. Pero la verdad que fue un proceso lindo también de poder ir charlando. Siempre la idea fue no imitarlo, sino... ¿Recrearlo? Sí, agarrar la esencia. Sí, la esencia, la energía, cómo piensa. Y hay algo que él te dijo, che, esto, no sé, una prenda, un gesto, una frase, o no, o no. Fue muy, muy abierto siempre y fue como una vez que se consensuaron los guiones, venía a veces de visita y eso, pero no fue alguien que dijera, che, esto en realidad no fue así, yo esto no lo dije, en realidad esto mejor no, no sé qué. Fue como que soltó. Y una figura tan pública como Coppola, digo, que es un ícono casi pop de los 90, de la Argentina. Digo, uno piensa en Coppola y es una lluvia de imágenes, eso seguramente es lo que se va a ver en la serie. ¿Qué fue lo que descubriste interpretando lo que dijiste? Fa, ¿este tipo, la verdad? Digo, esas cosas que decís como, me quito el sombrero. Y la cantidad de vidas que tuvo, ¿no? Claro. Tuvo como muy, cambios muy dramáticos, ¿viste? Muy arriba, con mucho éxito, todo como muy luminoso y de pronto muy abajo, la cárcel, causas, digo, de todo. Y después de nuevo arriba y después Cuba y después, y obviamente todo atravesado por el amor con Maradona, por la... Claro. Como es como una historia de amor. No, no, no es un historial. Es espectacular. Y para, y venías aparte, bueno, ¿cuándo fue la del Papa? Hace unos años. No, la del Papa ya fue, creo que fue 2019, fue justo antes de la pandemia, me acuerdo. Que fue medio cuando desencadenó, desembarcó Netflix en Argentina, fue uno de los primeros proyectos, me acuerdo. Que lo presentaron, hicieron un evento espectacular. Sí, hicimos un evento en la Facultad de Derecho, creo. Y eso, ¿qué onda? Bueno, fue una... ¿Qué es más divertido, interpretar al Papa o a Coppola? Ojo, capaz me llevo una sorpresa. No, no, no. ¡A Coppola, perfecto! No, lo del Papa fue muy lindo también, primero por trabajar con Jonathan... Y bueno, y con Anthony Hopkins y Jonathan Price. Y con Fernando Meireles, que es un director que yo admiro y ya lo admiraba mucho de antes. Wow. Y también es un personaje muy impactante. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Viene de un lugar y es como muy improbable que alguien como Bergoglio llegara a ser Francisco. ¿Tuviste que audicionar? ¿Tuviste que hacer casting para...? Sí, una lectura. Una prueba, claro. Una lectura en un hotel, en la productora, no me acuerdo, con Meireles. ¿Y qué tal? No, él es divino. ¿Te entusiasmó de entrada el proyecto? Por eso te digo, yo ya era muy fan de tipo Ciudad de Dios, para mí es una de las mejores películas que vi en mucho tiempo. Entonces, Meireles para mí era cuando me enteré que estaba dando vueltas eso y que me quería conocer. Dije, bueno. Y salió. ¡Qué maravilla, Juan! Me encanta. Gracias. 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 Gracias.